Hola, hola, hola Enrique Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 No me quieren acatar toda en mis caminos Diciendo que me la paso Me viendo que no nunca ha gasto nada No es que se ha obtenido Pero si miro la cuenta Me respeto a tus amigos Y allá vemos los que pagan ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues ya nos emborrachamos ¿Y qué más vamos a hacer? Pa' quedar aquí compañeros En el vino No es que bueno se ve de aquí ¿Dónde están? No es que bueno se ve de aquí ¿Ay? No me ha faltado que ahora sí, no te piensan, yo te voy a decir. Oh, 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 oh. No me será sin viajar, pero no me pierdo un poco de toma, pero me prestan el peso sin pasenlos a la cuenta. Y ahora a todos no le digo que me prende a trastecito, que me lo sé, ya consigo el pase lecho sola. Y mientras se están comprando, les estoy felicitando, le digo que tan perracos todo esto, ¿quién lo pidió? Pues ya no se borrachamos y que matamos así, pa' quedar aquí compañeros y otro día les gasto yo. Pero es que bueno se bebe aquí, me dice aquí que yo cago aquí, y me amarrago que ahora sí. Pues ya no se oyen, me dice aquí que yo cago aquí, me dice aquí que yo cago aquí. ¡Vamos! ¡Vamos!